Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Hay participación y también hay maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores que están aquí presentes. También un ejemplo de lucha en este país. Y para todos nosotros nos complace tener la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aquí presente. Aplausos. Y hoy una de las tareas que tenemos todos es hacer que se cumpla el precepto constitucional. Que si hay que recordar en este país la gesta histórica de millones de mexicanos liderados por el general Lázaro Cárdenas. Que nos dejó el precepto del artículo 2728 constitucional. Y lo menos que podemos hacer nosotros es defender el artículo 2728 de nuestra constitución comunitaria. Aplausos. La iniciativa presentada en agosto de este año por el actual Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores. Vale la pena que con mucho detenimiento se observe. Porque nosotros ya vivimos una lucha de esa magnitud. En 1999 recordarán cuando Ernesto Zedillo, José de León, entonces presidente de la República, presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar también el artículo 27 y 28 de la Constitución para quitar toda la actividad que es exclusiva del Estado, como la generación, transmisión, transformación, distribución y venta de energía y además la explotación de los recursos naturales para ese fin. Y además también planteaba en esa iniciativa que todas esas actividades que son estratégicas de acuerdo al artículo 28 constitucional, párrafo 4, que son áreas estratégicas, se eliminaban. Y eso era la pauta para poder avanzar en la entrega completa del sector eléctrico. Que vale la pena recordar que el sector eléctrico en nuestro país nació con empresas privadas extranjeras. Desde la época del porfiriato se estuvieron dando concesiones a las multinacionales para explotar los recursos naturales, para generar la electricidad. En aquella época había más de 800 empresas eléctricas en todo el país. Pero después llegaron dos, la Mexican Lion Power Company, la Foreign Company, que se empezaron a hacer monopolios y empezar a comprar a las chiquitas y se consolidan. Y fue entonces cuando los propios usuarios se organizan en una liga de usuarios en todo el país, el ESME sale a manifestar una serie de doble contabilidad que llevaba la Mexican Lion Power Company. Por un lado decían al pueblo de México que no alcanzaba lo que pagaban los usuarios en tarifas de luz, y había que estar incrementando las tarifas de luz de manera permanente, y por otro lado sacaban las divisas a sus países. Eso era la esencia de cómo funcionaban las empresas extranjeras en nuestra nación. Por eso hay que dejar claro que ninguna empresa multinacional va a traer beneficio, bienestar social para nuestra patria. Ya lo vivimos. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y nosotros vamos a dejar que eso pase. Hay una cultura muy importante. Y también está inmerso el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Siempre dijimos que el golpe arterio y criminal de Felipe Canderón en contra del ESPE era para desmantelar la empresa pública, un organismo que costó más de un siglo integrarlo. Hicimos trabajos importantes para poder integrar las propias frecuencias del 50 y 60 ciclo, recordarán mis compañeros jubilados, para hacer un sector eléctrico interconectado desde el norte hasta el sureste. Un sector eléctrico que trajera desarrollo económico y social a nuestra nación. Hasta ahí estábamos. Cuando estos tecnócratas, neoliberales y traidores a la patria utilizan al ejército para tomar las instalaciones de luz y fuerza del centro. Entonces dijimos, es el preámbulo para querer privatizar la industria eléctrica. Y hoy, ahí está la iniciativa para poder modificar el artículo 27 y 28 constitucional. Estamos manteniendo una resistencia firme, heroica y digna. No es fácil mantenerse más de cuatro años, compañeros, en las condiciones que nos tiene el gobierno. Pero somos un sindicato que va a cumplir 99 años en este país. Que tenemos memoria histórica, que tenemos muy claro cuál es la lucha de los trabajadores, que han sido difíciles la lucha de los trabajadores en este país, y más cuando estás enfrentando al gobierno, y ese gobierno representa los intereses de un modelo económico que se está implementando en todo el mundo para despojar a nuestras naciones de nuestros únicos recursos naturales como el petróleo. Y todo está vinculado a la política estratégica del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos observa que va a seguir las importaciones porque no tienen petróleo. Entonces, está diseñada esta iniciativa, no para fortalecer a los mexicanos, sino para fortalecer a las multinacionales y al proyecto estratégico de Estados Unidos, que ya lo están trazando hasta el 2022. ¿Qué consecuencias van a traer para nuestra nación? Desmantelamiento porque Pemex aporta el 40% del Producto Interno Bruto. ¿De dónde va a haber dinero para la educación pública? ¿De dónde va a haber dinero para la infraestructura? Subir los impuestos y las ganancias serán a las multinacionales. Y lo más grave, cuál va a ser el futuro de las próximas generaciones en este país. Por lo tanto, en este foro, queda firme la posición del ESMED de no a la reforma al artículo 27 y 28 constitucional, camaradas. El mexicano de la Constitución es traición a la patria. Es traición a la patria. Los legisladores deben de hacer reformas que tiendan a obedecer los intereses de los mexicanos. No reformas que retrocedan al interés de unos cuantos de gentes de grupos económicos. Por eso, decirles, compañeros, que la lucha del ESMED desde hace más de cuatro años por recuperar nuestro trabajo, hoy pasa también por defender la industria eléctrica nacional. Esta semana tuvimos algunas reuniones en gobernación. Ya dejaron ver en la propia mesa una propuesta de reinserción laboral para todos los trabajadores. Pero, sobre todo, nosotros dijimos muy claro, cada propuesta que nos hagas debe de ser por escrito para poderla llevar a la discusión con nuestras compañeras de sindicato. y por eso se convocó toda la organización del día de hoy, compañeros, porque hay que salir a ir a gobernación para solicitarle al secretario de Gobernación que se destrabe de una vez por todas para que mis compañeros que alcanzan el beneficio de la acumulación lo puedan hacer en los siguientes días y entreguen la propuesta de reinserción laboral a los trabajadores del sindicato lo que começan en el centro. Muchas gracias, señor Xaviermu! ¡Es心! Ese es! Ese es! ¡Felicidades!